Con el ruido del silencio apareces ante mi Tu mirada sin palabras me confiesa algo de ti El sentido de tu forma me va haciendo una atracción Y en el brillo de tus ojos veo una extraña sensación Que me provoca con tu cuerpo, con tu forma de ser Me provocas con tu pelo y eso me hace enloquecer Que me provoca con tu boca, con tu hablar, tu sonreír Y es tu sonrisa que no agota el deseo de sentirme enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti El sentido de tu forma me va haciendo una atracción Y en el brillo de tus ojos veo una extraña sensación Que me provoca con tu cuerpo, con tu forma de ser Me provocas con tu pelo y eso me hace enloquecer Que me provoca con tu boca, con tu hablar, tu sonreír Y es tu sonrisa que no agota el deseo de sentirme enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Tú me provocas Y esa ternura es la que da vida a mis ganas Despierta mi alma Dispuesta a vivir Y es tu sonrisa que no agota el deseo de sentirme enamorado de ti Lo sé Lo sé Solo quiero que me des un beso tímido como se te antoja Enamorado de ti Tú me provocas Me provocas con tu cuerpo, me provocas con tu risa, con tu pelo Uy Co La, 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 le, le, le A, la, 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 la Todo lo que me provocó Y así Escobito se enamoró Imagínate tú que vino a buscar virando ¿Y cómo quedó? De tanto que me provocó Ella solita se enamoró En horas de comerciales Aquí está Salsa de Esquina Con Arturo Sandoval De tanto que me provocó Ella solita se enamoró Ella solita se enamoró Ella solita se enamoró De tanto que me provocó Ella solita se enamoró De tanto que me provocó Ella solita se enamoró Bueno, dicen que cuando la niña escucha Mi Salsa Sandoval Le dan ganas de bailar Salsa de Esquina